Y seguimos con los videos en vivo, increíbles Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no van a olvidar La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla O me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda El hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace cigarras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir, sufrir y también llorar Adicto a tus besos Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa Y a tu hermosa figura Adicto a esos ojos Adicto a tus caricias Me considero un loco Me considero un loco, enamorado, enfermo Por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas Trato de hacer mil cosas Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y soy lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Que de flechado y de ti me enamoré Hoy que me das tu cariño Ya no encuentro que hacer Blaquita sigue dándome esa dosis De caricias y de placer Necesito que me digas que me quieres Yo realmente estoy de ti enamorado Y si empiezas a engañarme no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más, mi amor, es imposible Hoy por eso el corazón está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Ni francamente No lastimes más, mi corazón No lastimes más, mi corazón No lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Y con esto mandamos un saludo La Rosita de Ciudad Valles De Río Verde Del Refugio Y Ciudad Fernández, mi primo Yo he descubriendo sus padres Quieren que ella me quiera La Busco en todas las tardes 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 Pero si no, de él me espera Escondieron sus padres La Busco en todas las tardes Porque quiere que me olvides La Busco en todas las tardes No desea verte el cariño Más veces sí Se prohíbe La Busco en todas las tardes Amor bien intencionado Esta vida, señor No hay suerte para un hombre honrado Por el buen señor No se pita Si directamente viene Usted como tos Y por ustedes Increíble Increíble